Un trágico suceso sacudió al municipio de Kroch, ubicado al suroeste de Alemania, donde un hotel se derrumbó en la noche del martes al miércoles, cobrándose la vida de al menos dos personas y dejando a otras siete heridas, informaron los medios locales. De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades policiales, el desastre tuvo lugar en esta localidad del estado de Renania, Palanitado, por causas que aún se encuentran bajo investigación, mientras que al momento del colapso se encontraban 14 personas en el edificio. Lamentablemente, varias personas continúan atrapadas bajo los escombros, incluyendo a un niño que logró ser rescatado sin sufrir graves heridas. Jörg Teuch, inspector de incendios y catástrofes del distrito de Berskantel, Whitlish, donde se encuentra Kroch, confirmó en una conferencia de prensa que los dos fallecidos fueron un hombre y una mujer. Según el inspector, cuatro de las siete personas rescatadas presentaban heridas leves, mientras que las restantes podrían estar en estado crítico, lo cual mantiene en alerta a los equipos de rescate que continúan trabajando en la zona. La complejidad de la situación llevó a Teuch a afirmar que la recuperación de los atrapados podría prolongarse durante varias horas más.